Hoy es martes 9 de agosto y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación para determinar quienes participaron en el hinchamiento de un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de 10 años en el barrio Galán de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado el oficio de una investigación por el presunto delito de homicidio preterintencional del cual resultara víctima el señor Nelson David Pérez que en el pasado 7 de agosto de 2022 fue objeto de linchamiento por parte de una comunidad quien los indicaba de la presunta violación o ataque sexual en contra de una menor de 10 años de edad de nacionalidad venezolana. Con la posesión de una mujer indígena de la etnia arhuaca en el cargo de jefa de oficina de cultura municipal en Valledupar se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para mí empezar con los semilleros culturales es muy importante porque necesitamos generar interculturalidad y arraigo. Días antes de ser asesinado a bala, Aníbal Lozano García, quien era conocido como el Tigre del Catatumbo, había denunciado a través de sus redes sociales el robo de unos terrenos de su propiedad. ¿Usted cree que van a ganar votos a costillas mías, a costillas de la finca, a repartir esa tierra a los campesinos? ¡No sean ladrones! ¡No sean ladrones, alcalde! Y el alcalde Pailitas, acahueteando al hermano para lanzarlo otra vez a la alcaldía, van a perder todo el poder, van a perder el poder, mire que se lo dice el Tigre del Catatumbo, alcalde de Pailitas, de Chimichagua, de Tamalameque, son unas porquerías, unas joderas completas son ustedes. ¡Métanle ganado a la finca! ¡Métanle ganado a la finca que cuando yo entre a recoger mi finca me quedo con el ganado! ¡Ojo que le estoy diciendo! ¡Me quedo con el ganado! ¡Dígale a Giovanni que cogió la parte de Zapatosa, que muy pronto aparezco! ¡Que muy pronto aparezco! ¡Alcalde sinvergüenza! ¡Alcalde de Pailitas sinvergüenza que tú eres el culpable de todo! Con una misa, feligreses despiden al padre Milton Arias Pacheco, quien llevaba ocho años dirigiendo la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Valledupar y quien logró ganarse el cariño y respeto de la comunidad gracias a su don de servir a los más necesitados. Es de anotar que el sepelio se realizará mañana en horas de la tarde. Yo pienso de que él verdaderamente, ese llamado a subir al servicio en el previterado, fue muy acertado. Fue un llamado verdaderamente que Dios le ha hecho para que sea un apóstol servidor de los más necesitados. Indígenas del pueblo aruaco recibieron la visita del director ejecutivo mundial del programa de alimentos, David Bessley, procedente de Roma, quien apoyará la producción de alimentos en el ámbito familiar y comunitario. A tiros fue asesinado Oscar Polo, hijo del iguanero en el Copey Cesar. El hecho se registró en el barrio El Carmen de dicha localidad. Ellos son los estudiantes con discapacidad auditiva de la institución educativa José Eugenio Martínez de Valledupar. Se encuentran en paro académico debido a que hace algunos meses no cuentan con el servicio de intérprete crucial para que ellos puedan recibir sus clases a conformidad. Y ellos, los profesores, es más difícil explicar en un estudiante. Y entonces yo creo que lo que hago, pero es muy más difícil. Y los intérprete, no, no, no hay intérprete. Dijo, educación, le dijeron que para ir a tu barrio aquí no hay intérprete. Y Cesar tampoco, si yo no creo, si hay intérprete por aquí diferente. La mañana de este martes se le dio cristiana sepultura a Ana Antonia Ospino, el pilar de la dinastía Romero quien falleció en un accidente de tránsito. La velación de la nuñe, como le decían cariñosamente, se llevó a cabo en su residencia en la calle 8 del barrio Cafetal, en su natal Villanueva, La Guajira. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar está habilitado para realizar la prueba de la viruela del mono. Independientemente de tener ya equipo instrumental para esto, se capacitó en Bogotá la técnica para esto, así que en estos momentos tenemos todo lo necesario para tenerlo. En Cúcuta fue hallada muerta dentro de un carro una mujer oriunda de Coasi Cesar y su pareja. Se trata de Nancy Luz Stevenson de 20 años, cuyo cadáver se encontraba junto al de un hombre de 21 años, identificado como Franger David García Pinto. Evite ser víctima de extorsión por el denominado falso servicio. El gaula en el Cesar habla de los diferentes modos operandis, el cual en muchos casos se realiza a través de llamadas telefónicas desde las cárceles. Solicitan un vehículo, lo citan a determinado punto rural de la jurisdicción, comienzan a exigir sumas de dinero, pero mientras están exigiendo a este conductor, también están llamando a los dueños del vehículo o a los dueños del negocio, como digamos a los patrones de esas personas, a los jefes, con el fin de pedirles también dinero manifestándoles que ya les tienen el vehículo y así también de inmediato llaman a estas familias, a la familia del conductor, a la familia de los dueños del negocio. Esto conlleva que las personas de inmediato, ellos manifiestan que no cuelguen las llamadas y demás, comienzan a dirigirlos hacia lugares donde generen consignaciones de dinero.